Manuel Ojeda falleció con 82 años Marta Mariana Castro tiene 56 años Alma Delfín tiene 62 años Luis Vallardo tiene 87 años Humberto Zurita tiene 69 años Patricia Reyes Espíndola tiene 70 años Jacqueline Andere tiene 85 años Pedro Damián tiene 70 años Mariana Levi falleció con 41 años Lumi Cavazos tiene 54 años